bien preciosos pues para hacer este último álbum de verano vale vamos a necesitar dos piezas de cartón contra colado vale que por aquí las estáis viendo estas dos piezas van a medir 16 centímetros de alto por 14,5 centímetros de ancho ya sabéis que estoy reutilizando el cartón vale por eso estas medidas pero vosotros podéis darle las medidas que queráis y vamos a necesitar otra pieza más que será el lomo que va a tener un ancho de 6 centímetros por 16 centímetros de alto lo que vamos a hacer es forrar nuestras piezas con la colección de maui la razón de hacer este proyecto vale es gracias a esta plantilla que es un descargable del país de nunca jamás en la cajita de información os dejaré su instagram vale y además podéis participar utilizando esta plantilla y habrá creo que un premio para el ganador vale o el proyecto algo así de todas maneras os lo voy a dejar en la cajita de información su instagram para que lo miréis todo vale yo lo que hice como veis fue la ajuste a un tamaño más pequeñito vale porque yo no la quería tan grande porque como veis quiero ponerla quiero poner este faro en lo que sería la portada entonces bueno pues no me interesaba que fuera mucho más grande entonces yo me la ajuste al tamaño que yo quería vale que lo podéis hacer y ya está entonces lo que he hecho ha sido recortarme pieza por pieza vale como veis le ha ido separando toda para formar como esta especie de faro vale que como veis he ido pegando y superponiendo las piezas para formar así mi faro que como veis me encanta así con los papeles de maui yo creo que va a quedar súper bonito y lo que quiero hacer es añadir este faro en lo que va a ser la portada del álbum vale y bueno pues después de haberos dicho de dónde sale este faro vale para las que para todas las que os guste y lo queréis utilizar igual que yo pues bueno así que voy a forrar ahora mis dos piezas de cartón y a montar lo que sería toda la estructura de este precioso mini álbum voy a coger la colección ya sabéis de maui y bueno y nada voy a ir forrando todo voy a ir forrando todas mis piezas y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! 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 he ido adelantando como veis he forrado las dos tapas que va a llevar este álbum es un álbum muy sencillo con anillas para todos los que estáis ahora empezando la verdad que ni siquiera iba a subir el tutorial o sea directamente iba a subir la foto a Instagram pero bueno, para todas las que estáis empezando creo que tener un tutorial así en el canal no sé, me parece práctico y bueno, pues al final os he hecho el vídeo para que la que quiera animarse y hacer este tipo de álbumes porque esté ahora empezando en el mundo del scrap pues yo creo que le va a venir genial este proyecto y luego de la plantilla, como veis por aquí ya he pegado todas las piezas me gusta un montón el faro no sé, me gusta como queda también así en la portada la plantilla es de El País de Nunca Jamás os dejaré su Instagram en la cajita de descripción y ahora lo que vamos a hacer es cortar como veis dos piezas del papel que más os guste y estas dos piezas van a ser para forrar las partes de dentro y que así no se vea esta parte del cartón tenéis que cogeros la regla medir bien y cortáis vuestro papel y nada, simplemente lo pegamos y estoy adelantando también en el tema de las páginas las páginas va a ir desestructurado porque muchas veces con los restos de papeles no sabemos qué hacer con ellos entonces mirad pues con un trozo alargado de papel lo que he hecho ha sido hacerme un bolsillo para tarjetas estas no tienen la misma medida que las tapas pero pueden servir también como hojas y podemos poner fotos, cualquier cosita de todos estos trocitos de papel que nos van sobrando pues bueno, lo que estoy haciendo es utilizar al máximo posible ya lo que me queda de la colección de Maui y bueno, pues va a ir el álbum desestructurado todo, ¿vale? todas las páginas van a ir desestructuradas y nada, me voy a poner a pegar lo que son las dos piezas ¿vale? me voy a poner a pegar estas dos partes de aquí para que no se vean los cartones y voy a ir montando lo que va a ser todo el álbum que ya veis que es súper, súper sencillo ¡Gracias! 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 de papel que tengo, pues voy formando mis hojitas. Esta por ejemplo que era más larga, pues como veis simplemente la he doblado, he hecho pegamento y tengo como una hoja, bolsillo, que también me sirve a la vez como bolsillo, ¿vale? Y así es más o menos como va a ir quedando el interior, ¿vale? En base a los restos que como veis quiero aprovechar, no quiero dejar todos estos restos sin utilizar. Entonces, bueno, por ejemplo veis lo que son las tarjetas, ¿veis? Las podríamos añadir luego aquí, las tarjetas de la colección o podemos hacer una página con la tarjeta, simplemente... ¡Gracias! 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 Voy a coger la croppa daire, ¿vale? Y voy a hacerle unos agujeritos para poner unas anillas. Y en mi caso, bueno, pues le voy a poner una anilla en color mil y otra anilla en color rosita. Y los ailes se los voy a poner en color dorado. Y los ailes. 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 Y aquí voy a añadir las tarjetas de la colección. Y los ailes. Entonces también va a sobresalir por la parte de arriba, por los lados. Y los ailes. Y ahora con este precioso paro. Y con algunos de los ailes. Y 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 ailes. Y los ailes. Y ailes. Y los ailes. Y ailes. Y ailes. All on me